Son tres lugares que se tienen ahorita contemplados donde van a iniciar las fiestas de las flores en este mes. Y pues uno es en los terrenos, en los patios de Cádiz, el antiguo Cádiz, aquí en Carretera Internacional, y los otros en la calle Elías y en la avenida Obregón. Y tenemos ya, estamos trabajando en el personal que vamos a tener ahí de tránsito municipal para proteger a los ciudadanos que acudan a cada lugar donde se va a llevar a cabo fiestas o convivios, atracciones y vendimias, y pues tránsito municipal vamos a estar encargados de la vialidad y la vigilancia hacia los peatones. Tenemos diferentes grupos, por ejemplo en Cádiz vamos a tener 29 elementos, en 48 en el desfile, y si se ocupan más porque ahorita estamos haciendo las estrategias y donde estemos ocupando personal para que el tráfico vehicular no se vea entorpecido. Siempre estamos nosotros encargándole a los ciudadanos porque pues no les podemos prohibir que se diviertan, pero que lo hagan con moderación, si van a consumir lo que van a consumir, bebidas, pero que lo hagan con moderación, no exponiendo a familias, no exponiendo a ciudadanos, no exponiéndose a ellos mismos. Si es posible que se hagan acompañar de personas que anden lo más buenizanos, lo más sobrios. Vamos a tener, por lo mismo que tú me comentas, vamos a tener presencia con patrullas, torretas, elementos, con los elementos, con sus chalecos fosforescentes, para estar al pendiente de la gente que llega, que se estaciona y cruza a pie. Entonces ahí sí vamos a estar muy al pendiente. Y los ciudadanos que acudan, que pasen por ahí, pues les pedimos que modelen su velocidad en ese tramo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!